Para bajar la panza, para bajar la panza se necesita comer poca grasa y nada de taquitos, tampoco papita, si tienes barriga, yo esta pinche barriga la bajaré Ya no soy cervecero, ya no soy cervecero, voy a enflacar, voy a enflacar, voy a enflacar Pinche panza, tienes panza, mucha panza